El móvil de Urbana TV se encuentra en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde la CTA Autónoma y la de los trabajadores concentrarán aquí para marchar hacia Plaza de Mayo en reclamo del ajuste que viene trayendo el nuevo gobierno, el tarifazo y el veto a la ley ocupacional. Y marchamos contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros los trabajadores de ATE hemos sido uno de los primeros atacados por las políticas de ajuste de Macri. Estamos en la calle, como estamos el 10 de diciembre, defendiendo la fuente de trabajo, contra el tarifazo, contra el veto que protege el empleo. Estamos luchando para frenar esto, no se puede más. Es una falta de respeto a la democracia. El Congreso de la Nación dijo basta de despidos y a Macri no le importa. Para llevar adelante su política de ajuste necesita un 20% de desocupación y bajarnos el salario a los trabajadores. En la calle estamos resistiendo, no lo vamos a permitir. Yo soy de las cooperativas de la CTD Aníbal Verón. Estamos en ese rubro y bueno, yo veo que las cosas, lo que quieren hacer el gobierno es achicar todo. Y claro, al achicar todo, por supuesto que van a bajar el 2% de inflación. No, pero ¿quién va a comprar? ¿A dónde va a estar la producción? La producción queda nula, porque la gente van ahí, los microemprendimientos se van cortando porque no hay rubro, no hay mercadería, no hay plata para mover. Todo eso es un problema social y bastante grande. Bueno, creemos que eso es una ofensa para los trabajadores. O sea, haber vetado esa ley, lo peor que pudo haber ocurrido. Eso es un autoritarismo, o sea, nunca visto en democracia, digamos. Porque eso es una ley que votó, o sea, los representantes de todo el pueblo. Entonces, por eso, o sea, salimos también a la calle en contra de eso. Las ideas personalistas de los dirigentes, eso es que pedimos de abajo, la unidad, de la dirección, de la dirigencia, porque unidos vamos a tener más fuerza. Abajo estamos unidos, los trabajadores. Arriba, bueno, hay diferencias, pero ya se están uniendo también, porque es la única manera de poder conseguir las reivindicaciones para la clase trabajadora. Yo asumo una cooperativa de trabajo de Lezama, cerca de Chajomú, Ruta 2. Y bueno, venimos a acompañar a este movimiento porque no podemos seguir laburando, la verdad, la cooperativa está para atrás, estamos parados, el municipio no paga. Estamos peleando por seguir trabajando. Realmente sabemos quiénes hoy estamos apoyando a los trabajadores y al movimiento popular y quiénes no están. Quienes no están sabemos que son traidores, no solamente para nosotros, sino están traicionando la patria y están traicionando todos los valores que hemos construido. Los compañeros de la CGT tienen que reflexionar porque este plan de ajuste se va a llevar puesto a muchos trabajadores. Tenemos que estar en la calle y esperamos que los compañeros se sumen en próximas marchas. Gracias. 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 Gracias.